Hola a todos, el día de hoy tengo una invitada muy especial desde Brasil directamente, Taina Costa. Hola, hoy vengo a enseñar a todos ustedes algunos pasos de Spanky y Jerry Hopps va a ayudarme a eso, ¿no es amiga? Sí, lo que quiere decir Taina es que el día de hoy ella va a enseñar unos pasos de Spanky. Estamos aquí en el primer paso, ¿cómo se llama? Reboladinha. Reboladinha. Que es el movimiento que va a hacer esto. Sí, como un círculo. Sí, como un círculo, se va y va, al ritmo de la música, se va acelerando. Ya, dependiendo de cómo cambia la música uno tiene que ir acelerando. Eso, eso puede ir descendo, subiendo, descendo, subiendo. ¿Cuál es el número del segundo paso? Tremidinha. Tremidinha, vamos usar mucho el dedo para hacer este movimiento así. Ah, ya tenemos que bajar. Eso. Eso. Está aquí, así. Ponemos la mano en el dedo. Acá. Así. Y va para frente y para atrás. Para frente y para atrás. Para frente y para atrás. Ya. Y eso, en el ritmo de la música, se acelera. Ay, dependiendo de la música, acelero. Cuando la música va más acelerada, ocupa as tremendinhas. ¿Cuál es el número del tercer paso? Quebradinha. 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 En todos los pasos de funk, vamos usar mucho joelho. Mucha rodilla. Eso. Eso. Siempre empinada. Ya. Siempre con el pecho hacia adelante. Eso. Pam, 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 pam. Puede ser. La quebradinha puede ser. Indo y volviendo, indo y volviendo. Entonces, un, dos, un, dos. Ah, puede ser como con una ondita. Eso. O si no solamente... Só paradinha. En el lugar. Eso. Pero el cuarto paso. Kika. Kika. Si. Kika. Esto es difícil. No. Si. Entonces, el Kika solo va a quedar abajo. 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 Ya. Abajo. Solamente abajo. Ah, Kika. No. No. Kika. Kika significa acá abajo. Eso. Eso es Kika. Eso es Kika. Y si hago este? Eso es la reboladinha. La Kikata. Ah, es una reboladinha con Kika. Senta. Es esta Kika. Senta. 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 Cuando vas a sentar, en algún lugar, se senta. Ah, por eso se llama sentada. Eso. Como si se fuera a sentar. Senta. Para atrás. Para atrás, yoga. Para dentro, senta. Senta. Yoga, 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 senta. Chacoalho. Ya, enséñame eso. Como se dice? Rainha do chacoalho. Si? Ah. Pero como es chacoalho? Puede ser en pé. Ah, bellísimo. Puede ser... Embaixo. Embaixo. Claro. Lo tienes que ir en richter. Eso. Eso. La cadera. Chacoalho. 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 Y puede ser en lazo. Arriba. Encina. Y laja. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cuadradinho! Y este es difícil. Este es difícil. Este es difícil. Solo la reina y el cuadradinho lo puede hacer. Temos varias técnicas para el cuadradinho. Brasileiro. Lo puedes hacer solo con los dedos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este es el movimiento. Un, dos, tres, cuatro. Esto es lo que se puede hacer solo con las rodillas. Para aprender. Ya. Para el comienzo. Para el comienzo. Y lo que es más o menos difícil. Desce un lado. Pá. Joga para frente. Pá. Desvira. Para atrás. Lado. Frente. Vizira. Trás. Lado. Frente. Vizira. Trás. Lado. Frente. Vizira. Trás. Lado. Frente. Vizira. Trás. Y puedes hacer así. Meio que curvada. Meio curvada. Más abajo. Más abajo. Mas para quien está aprendiendo, es este. Ah, cuando recién tú vas a aprender. Ocupa solo con las rodillas. Que sería... Y eso. Tum. 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 Y después, cuando ya aprendiste eso, va la otra parte que es... Bajo. Entro. Entro. Cambio. Afuera. Bajo. Entro. Cambio. Afuera. Arriba, abajo, hacia arriba, hacia arriba. Ah, pero tú puedes hacer uno que es doble. El cuadradinho, doble. ¡Sí! Este es mucho difícil un poco. Ya, que eso no lo sé hacer, así que enséñalo. Usa dos veces. Conta dos veces. Dos veces. Paso. Paso. Vamos a usar paso. 1, 2, 3, pulo. 1, 2, 3, pulo. Marco primero con el talón. 1, 2, 3, pulo. 1, 2, 3, pulo. 1, 2, 3, pulo. ¡Bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Para enseñarnos, sí. Espero les hayan gustado los pasos de Funky con Taína. Próximamente se vienen los tutoriales más largos, así que adentro. ¡Bien! ¡Bien!